Corazón Ha despertado el pájaro Que habita en mi corazón Un pájaro violento Un pájaro descontento Un pájaro traicionado Un pájaro ensangrentado Un pájaro violento Un pájaro descontento Un pájaro traicionado Un pájaro ensangrentado Un pájaro veneno de la calle Un pájaro Un pájaro Un pájaro Un pájaro Ha despertado el pájaro Que habita en mi cómico, en mi corazón Ha despertado el pájaro Que habita en mi cómico, en mi corazón Un pájaro violento Un pájaro descontento Un pájaro traicionado Un pájaro ensangrentado Un pájaro violento Un pájaro descontento Un pájaro traicionado Un pájaro ensangrentado Un pájaro en mi cómico, en mi cómico, en mi cómico Un pájaro en mi cómico, 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 en mi có Si fuera ese ayúguleí, cuáxen tu crimideu, ley, ¡meu! ¡Purruleí! 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 Si fuera ese furru! ¡Purruleí!